Un saludo para la gente de Alemania, allá en Berlín, desde Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica, hoy miércoles 27 de julio de 2022. Así está la loma de Siloé con amenaza de lluvia, hoy miércoles 27 de julio de 2022. Un saludo para todos nuestros amigos alemanes. Para adelante con esta tesis.